Hola, en este video muestro como mejoré el método de niquelado casero con las sugerencias que me hicieron. Como se usa ácido, hay que tener precauciones, usar anteojos de seguridad y guantes. Los pasos del proceso son, quitar óxido y grasas, hacer un cobreado previo, pulir y desengrasar, hacer el niquelado y finalmente pulir de nuevo. El resultado depende de la preparación de la pieza, debe estar lo más perfecta posible. Para la demostración, uso la chapa de una cerradura, parece ser de chapa galvanizada. Quito el óxido grueso con lija 320. Para las zonas donde no llega la lija, uso el cepillo de alambre. Luego, continúo lijando, usando lijas más finas cada vez. A continuación, uso pasta blanca. Para sacar brillo. Y luego, crema para pulir metales finos. ¡Y luego, uso la chapa galvanada con un cobre, uso el cepillo de alambre. Mato. ¡Gracias, chodi. Solo a pizarro. Mato. 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 con alcohol y paso al cobreado el cobreado consiste en hacer pasar una corriente eléctrica entre un electrodo de cobre y la pieza en cuestión a través de un electrolito de ácido clorhídrico el ácido clorhídrico se usa al 10% hay que tomar precauciones para su uso el electrodo es un caño de cobre uso 5 volts el negativo a la pieza el positivo al electrodo durante 10 minutos más o menos 2 2 3 4 5 Enjuago en abundante agua Uso bicarbonato de sodio para terminar de neutralizar el ácido Y de paso dar una pulida rápida a la pieza De nuevo uso la crema de pulir metales finos para obtener buena terminación en el cobreado La capa de cobre va a mejorar la adherencia del níquel Desengraso con alcohol y paso a la etapa siguiente El proceso de niquelado es relativamente fácil El problema en Argentina es de donde conseguir el níquel Ya que los proveedores venden en cantidad Y para hacer trabajos pequeños es antieconómico Investigando descubrí que para soldar fundición Existen unos electrodos que son de níquel Se conocen como NI100, 9218, NI11L O electrodo de níquel para fundición de acero limable Quito el revestimiento para exponer el níquel Termino la limpieza de la varilla con lija fina Luego la corto a la mitad Así ya tengo los dos electrodos que necesito Preparar el electrolito Uso un cargador de celular Vinagre, sal y las varillas de níquel El cargador es de 4,75 volts y 0,55 amperes Cualquier cargador de celular sirve Caregiste su amir Convance de celular ¡Vamparar STEMI сос wyd�цadas! Ya que ellos no hanem Me derrotar a la mitad Horrere elaye de celular Encerrar el niño Y pisar una thank-in Acör énergura de celular Si mu emoji En este momento no importa la polaridad. Ya está listo el electrolito. Y ya está listo el electrolito. Se conectan al positivo. La pieza a tratar al negativo. Mientras hago las conexiones, les cuento que si no controlamos la corriente, se forman muchas burbujas que afectan la calidad. También se pueden formar cristales de níquel. Y queda muy feo. Por eso, usé un potenciómetro y un tester para mantener la corriente en 150 miliamperes, más o menos. Que no es el mejor modo para controlar la corriente. Como la resistencia depende de la conductividad del electrolito, la superficie de las piezas y el voltaje, el valor del potenciómetro no va a ser igual para todos los casos. Es una conexión en serie, así que el orden no importa. Igual se forman muchas burbujas, por lo que decido usar este agitador que hice hace un tiempo. Parece dar resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! Mantengo la pieza en el baño por 30 minutos. Luego, enjuago y hago un pulido. Me parece que puede quedar mejor, así que hago otro baño de 30 minutos más. Le doy una pulida suave con el disco de algodón, para sacar brillo. Luego, de nuevo, con paciencia y crema de pulir, metales finos. Limpio con alcohol, para quitar los restos de la crema. Como se puede ver, el níquel no tapa las imperfecciones, las picaduras del óxido. No obstante, el brillo logrado está muy bueno. Y eso es todo, creo que el resultado es mejor que el anterior, y sirve para restaurar pequeñas piezas. Gracias por ver el video y los espero en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!